...con suficientes elementos y sobre todo lo interesante es cómo se articula todo el ecosistema de medios, de opinadores, de afiliados, digamos, a Maduro. Eso creo que es lo que hay que destacar. Y bueno, el ataque a mí es porque uno continuó las denuncias en su contra. Esto viene dos días después de que yo señalara que efectivamente no habíamos participado en la investigación de Alex Saab. Y bueno, evidentemente ellos responden a través de desinformación. Y algo importante, al final del día, la maquinaria de propaganda lo que busca es aniquilar moralmente a la oposición. Ellos buscan aniquilar referentes, aniquilar voces disidentes. Y la forma de atacarme a mí, estando hoy en el exilio, es a través de lo que están haciendo. No tienen nada que, obviamente, con el deporte, es fomentar el resentimiento, es fomentar un discurso de odio sin ningún tipo de fundamento. Además, de nuevo, no le funcionó bien lo del FBI, lo de la investigación. Lo descartaron rápido y continuaron apelando a resentimiento.